y aquí estamos hot case y les dejamos los ingredientes avena plátano dos huevos leche nieve lo invertimos toda la a la licuadora para que se mezcle bien algo espeso que quedan ricos esponjosos y de ahí nos pasamos al satén y hoy vemos cómo está calentándose todo y listo y al final le pusimos crema de maní nuevamente plátano y una bolita de nieve y este es el hot cake espero que les guste si les gustan comparten el vídeo de nea evoluciona y